Después de un día duro de trabajo, Mary Tiffany estaba durmiendo, descansando su cuerpo de una larga jornada de trabajo. Pero ella no sabía lo que le acaba de suceder. La aseguradora de su marido, Paco, le había otorgado un millón de simileones para poder llorar a su marido. Por la mañana, Mary Tiffany, ya descansada, se levantó sin saber absolutamente nada de este dinero. Se levantó como cada mañana, con las zapatillas puestas. Fue a la cocina a hacerse un gran desayuno para empezar bien la mañana. Pero en un momento se fijó en su dinero y decidió no ir más a trabajar. Y esto parece ser el comienzo de una nueva etapa en la vida de Mary Tiffany. ¡Hola, FreeOemers! Aquí estamos un día más en un nuevo episodio de Mary Tiffany's Life. Y bueno, parece que se avecina un cambio de ritmo. Para empezar, Mary Tiffany ha decidido no ir al trabajo hoy y probablemente mañana tampoco. Es hora de cambiarlo todo de nuevo. Comienza otra nueva vida con este nuevo dinero, por así decirlo. Así que vamos a ver qué tal, Mary Tiffany, querida compañera. Bueno, chicos, pues aquí estamos, en la nueva casa de Mary Tiffany. Y vamos a rotar un poco, porque si no... ¡Está vacía! ¿Qué cosas? ¿Y qué vamos a hacer? Pues... Bueno, está vacía. Hay cosas aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos... ¿Dónde está? Mary Tiffany. ¿Por qué no la veo? Hay pisos, 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 pisos. A lo mejor es que hay piso de arriba o piso de abajo. No, 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 no entiendo. Aquí... ¡Hombre! Aquí sí que hay cosas. Parecía que estaba vacía completamente, pero no. Mira dónde está. Dios, pues no es grande la casa. ¡Moco en la leche! Ahí se pone a ver la tele. O sea, entra a la casa nueva y lo primero que hace es ver la tele. Muy bien. Y tenemos más para arriba, más para arriba. Más para abajo, más para abajo. Pero ¿cuántas plantas hay aquí? Esto es el sótano, ¿no? ¿No? Tiene pinta. Vale, pues... ¡Joder! Vaya pedazo de casa que lleva aquí la Mary. La Mary, la Mary. Vermisim. Es que... Es que... ¿Te parece bonito? O sea, con... Por cierto, nos hemos mudado al lado de la... Familia... De Brad Pitt y Angelina. Ahí con sus tropecientos mil millones de hijos. A ver dónde están. Puedo ver un poco la cámara en plan... Este. En esa casa de ahí. Unidad doméstica Jolly Pitt. Ahí están, míralo. Ahí están Brad Pitt. Ahí están uno de sus cuantos hijos que tiene. Ahí están. ¿Qué estás viendo? Un programa de cocina. ¿Vamos para allá o qué? ¿Visitar la unidad? Ahí, ahí, ahí. Visita, visita a los famosos. Es una zona que se está poniendo muy de moda. Y pues, claro, hay famosos. Que es lógico, es de entender. O sea, el poder adquisitivo que... Que tiene Mary Tiffany. Pues, solo tienen unos pocos. Entre ellos, los tres millones de hijos de Angelina Jolly y Brad Pitt. Evidentemente. Ahí vamos. ¡Corre! Dios, es que mete unos sprints. ¿Vas a coger el taxi de verdad para...? Ay, Dios mío. Es que ya es vagancia. Aprender habilidad de pesca. ¿Pero qué dices? Tía loca. Ahora va a haber que rotar. ¡Hola! Dios, es que... Mira cómo corre. Es que es un caballo. Un galgo. ¡Mira! Angelina Jolly. Presentación encantadora. ¡Sueza! ¡Sueza! ¡Eh! ¡Pinche! ¡Pendejo! Angelina Jolly. Muy... Bueno, está en su casa, claro. Está muy... ¡Qué bonita la casa, ¿no? De aquí mis colegas. La mía es mejor. ¡Hola! Ha dicho. Pero ¿qué presentación es esa? Pero ¿qué presentación es esa? Le estás hablando de moscas en una presentación a Angelina Jolly. ¿Pero qué me estás contando? Ha dicho, por favor, cállate. Bueno, mira. Amistoso charlar. Venga. ¡Glava! 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 Pues no son semillas las pipas también. O sea... Es que no sé de qué vas. Mira un... El hijo chino de Angelina Jolly. Conocerse. Mira la hija negra de Angelina. Mira la primera hija de Angelina Jolly. O la segunda. Las que son gemelos. Con este. Que está aquí. Knox Jolly Pete. Y esta se llama Vivienne. Se va a casa. Vale, muy bien. Y Zahara. ¡Va a la wedding! Estoy hablando en el jardín... Bueno, en el patio de Angelina Jolly. Con Angelina Jolly. Sobre una casa marrón. ¡Sat de balú! Bueno, no sé. Rasgo descubierto carismática. Ya, ya sé que es carismática. ¿Por qué lo sabré? Y se parte el ojete. Entusiasmarse por casa nueva. ¡Pon! Me compro una casa con el dinero de... De mi Mario. Aquella. Ah, y no dicen nada más. Cotillar. ¡Ah, Buda! Pues mira, ahí al lado va a vivir... Antonio Banderas. Madre mía. Adular. Ahí, ahí. Tú, que es Angelina Jolly. Tú dale ahí al palique. Mira, mira. Estamos a punto de subir un punto. Preguntar por la profesión. Pues es actriz, pero vamos. Ahora mismo no creo que haya... oye. ¡Ole! No tiene trabajo. Todavía, ¿no? Eh... P-P-P-P-P... Contar historia. Ahí está Eso es lo que yo quería Que me saliera algo Invitar Sim a casa Ahí está Ahora invito a Angelina Jolie A mi casa Y estamos todos Entre colegis Entre colegis a tope Invitar a casa Ahí está Imagínate que me ligo aquí A Angelina Jolie Sin que lo sepa Brad Pitt Y luego me ligo con Brad Pitt Sin que lo sepa a Angelina Jolie Y adopta a uno de sus hijos Eh, que estoy hablándote Ah, que se va al baño Uy, que Angelina Jolie Tiene que cagar ¿Dónde están los hijos De esta mujer? Ahí hay uno Nox Ah, vas a hablar con Brad Pitt ¿Y dónde está? Para empezar Presentación amistosa Ah, el Nox Nox es uno de los gemelos Ah, que también quiere ir al baño Ir hasta aquí No, 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 no Quieto, quieto, quieto Que quiere ir al baño El chavalito Mira Brad Pitt Presentación encantadora Wanda vital Un guantazo así en el niño Puf, pone el brazo Se queda sin cara el niño Fortuna y riqueza Es lo único que me interesa Llámame cuando quieras ¿Qué tenemos aquí? Ver la televisión Joder Mary Tiffany Ver la televisión Es lo que más te importa ahora Que estás hablando Con Brad Pitt Si te gusta la tele La habrás visto Es que Que somos vecinos Compañía atractiva Hola, la Mary Tiffany Encontra un bombón Al que le gustaría conocer mejor Por proximidad A un sim Atractivo Se le están poniendo El chichi Que le hace maravillas Mary Tiffany Qué guarrilla estás hecha Así no se hace Mary Tiffany cotillar Suka Divertido Contar historia divertida Bueno, yo estaba con las artes En un periódico Tenía hambre Pues imagínate lo demás O sea, estaba yo así Lo empané con un poquito De pan Iba a poner Pero no tenía nada Que ver con eso Así que Empané el periódico Así con un poquito De pan rallado Lo metí en la sartén Y Me lo comí Y se parte el ojete Especial Cotorra Adular Ah, bueno Es lo mismo Lo que pasa que Para centrarse en las cualidades Invitar a casa Claro Así ya tengo esto Ahora no me apetece ir Lo siento Ah, no, te decía ahora No Le he dado a besar Sin querer Uy Contra Rekord Chorris Se me ha Se me ha Se me ha Se me ha escapado Perdón Es que Mary Tiffany Ya quería ir ahí A tope Uy, un coche Un guarrete Cacharro Y adiós Uy, le ha tocado una teta Tiene hambre Mary Tiffany Querida compañera Ir a casa En serio Para hacer esta Que es el sitio De los vips Aquí decían Que se iba a mudar Gente No sé A ver que famoso Se muda por aquí El próximo capítulo Lo veremos Supongo Vete a comer algo Anda Oh, ir a casa Madre mía Es que la casa es tan grande Yo no sé ahora Dónde está la cocina No sé dónde está nada Bueno, si tiene hambre Irá, ¿no? A la cocina Voy a mostrar Por un piso de abajo Aquí está Efectivamente Tomar cena Comer restos ¿Qué dices? Tomar cena Eh Pasta La carbonara Con calité Hay que acordarse Que a Mary Tiffany Le gusta cocinar Entonces Hay que cocinar Es una típica ama de casa Que se le da bien cocinar O sea, no hay más Blanco y en botella Hortacha Clarísimamente Ahí, prepárese usted Ahí, mira Es que tiene aquí de todo Aquí, decoración agradable Vista bonita Relajada Pasándoselo bomba Ah, porque claro Ha estado con gente Y social Ha subido a tope Eso sí La higiene Bueno, la vejiga No, está todo Excepto que tiene hambre Pero vamos Estamos haciéndonos aquí Uno Uno Hasta la carbonara No sé qué era Pero la carbonara Era seguro Muy ricos Uy, piscina Y Mary Tiffany Ese bikini Bueno, ese traje de baño Que lo vamos a ver Después de levantarnos Es que esto es el primer día De la casa nueva Hay que Joder, una casa tan grande Y vivir sola Como siempre se ahoga Porque es que es así Eh Yomosoto Evasión ¿Y esto? Tengo un coche ahí Que hace un coche Eh Gumper Lápida Ah, estos son los góticos Que viven al otro lado De la colina Presentación amistosa Luego, luego limpias Tranquila Te pongas nerviosa Buena comida, hombre ¿Qué quiere usted, caballero? ¿Por qué llama a mi puerta? ¿Está cansado y llama a mi puerta? ¿Qué quiere, violarme? Pues nada Limpiar Pues hasta luego, eh Venga Vaya a seguir usted con Dios Señor Lápida Es que no sé para qué viene O sea, viene Pero está cansado y se va Bueno, ahora se ha quedado ahí Que no sabe muy bien lo que hacer Yomosoto de evasión Se llama el coche Limpiando a Maritifan ¿Qué le pasa a este? Vete ya, hombre De mi casa De mis propiedad De mis propiedades Ah, que quiere ver mi casa Pues te jodes Es tarde Ya vienes mañana si quieres Eh Vale Pues ya está Vamos a dormir Más arriba, por favor No, más abajo No, más arriba Aquí Eh, dormir Porque esa es la habitación No, la habitación principal No es esa Es Es esta Porque más arriba Está la guardilla Que no hay nada Ni siquiera creo que hay escaleras Para subir, ¿no? No Ni siquiera están puestas Ni tampoco para bajar Para el sótano Joder, mira Es que con esta estatua Esta que te caga Vamos Ala La tele Encendida Como siempre Que por cierto Tenemos que verla Y ya está Dormiendo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo De Super Mario Tiffany's Live Y este se ha ido ya Sí, se ha ido Pobre lápida Y bueno Lo vamos a dejar por aquí Y prefiero que se hagan los capítulos así Con este tiempo El siguiente dentro de poquito Espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos Tener cuidado Tener cuidado Que es posible Que vengan Angelina Jolie Y Brad Pitt Y os adopten Tener cuidado Bueno, imagínatelo, eh A tope de power Venga Adiós